Música Hace unos días fueron los feriados por el año nuevo lunar en Corea del Sur Normalmente se pasa en familia preparando comidas típicas y haciendo juegos tradicionales Pero como yo no había hecho ningún plan en especial Empecé mi feriado de una forma más normal y tranquila en casa No, 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 no No, 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 no No sé cuántas veces fui Pero no era que fui a disfrutar, a divertirme nomás No, también fue para grabar por algunos temas Perdón, todavía no me despierto muy bien Y la verdad es que no tenía plan de regresar otra vez a este lugar Pero estaba pensando como qué hacer en estos feriados, que estoy aburrida Y pues es una excelente opción porque la verdad es que no me quiero quedar solo en casa estos feriados Porque yo soy de esas personas que se deprime cuando se queda solo en casa Yo sí tengo que salir, sí o sí Y me imagino que hoy no va a haber mucha gente Como es feriado es una fecha muy especial que mayormente todos la están pasando así en familia Se van a visitar a sus familias, a preparar comidas, a pasar tiempo en familia Todos vamos a aprovechar en irnos a este parque temático Que de hecho queda aquí en Tamshil, Seúl Y me queda bastante cerca de casa Como 20, 25 minutos de mi casa Entonces está como muy fácil de ir, divertirme y regresar Hoy los voy a llevar a ustedes conmigo para mostrarles también qué tal, cómo es The World Qué cosas hay para hacer, qué hay de comer Entonces me voy a desayunar porque me estoy muriendo de hambre Ayer me quedé hasta muy tarde editando, terminando algunos trabajos Y he usado mucho mi cerebro, así que amanecí con muchísima hambre Entonces me voy a desayunar, nos arreglamos y nos vamos I know that you feel alone, I know that you act up like me Cause you feel so, I know that you're feeling something I know that this could be love, I know that you ain't so trusting But I feel so Let's just take this back for a minute We can make this what we've been in Estoy en la cola de espera Y miren cuánta gente había que tenía que esperar mucho tiempo para subirme a un juego Estoy yendo a comprar algunas cositas para comer porque tengo hambre Vamos a comer algo antes de seguir divirtiéndonos por aquí De hecho hay muchísima gente hoy, vean La verdad es que pensé que hoy no iba a haber mucha gente como estamos por el feriado del año nuevo Pero no, hay mucha gente, especialmente hay mucha familia, muchas parejas que han venido hoy Me pedí un pollo picante, coreano Este es bubbleghi de pistachio Y bueno, pistachio lo sacabas Estamos a llanar Y bueno... Choc mapa Pues que Отvuelo ¡Van a la escuela! ¡Van a ser 18 Zampera Dori ¡Van a ser 18 ¡Van a ser 18 ¡Com Esperamos ¡N A y la cena de hoy aquí en el frío hace muchísimo frío está bien rico, ando aquí con mucho frío hoy nos estamos yendo a almorzar con mi hermana, me voy a ir a almorzar algo rico porque de vez en cuando es muy importante tener así tiempo entre hermanas para platicar, para conversar de la vida, del trabajo, de todo y nos vamos a ir a un café muy famoso, de hecho por el momento es el más famoso, el más visitado aquí en Corea porque se ha viralizado en las redes sociales, entonces está todo el mundo que quiere ir, quiere visitar van, se toman fotos, entonces siempre que paso por ahí veo como una cola gigante, muchísimas personas vamos a esperar que hoy no haya tanta gente como es feriado, esperemos que no haya tanta gente y los llevo conmigo para que me acompañen y también para mostrarles que tal, como es, lo que probamos, todo así que ya, voy a terminar de alegrarme, me voy a cambiar y nos vamos, de hecho todavía no estoy cambiada y nos vamos, de hecho todavía no estoy cambiada amigos, fe, fail del intento, vieron cuánta gente, había demasiada gente, como una hora y media de espera así que me vine aquí a otro lugar, les mostré antes, este es un lugar donde vende yogur griego que me encanta y vamos a comer aquí nada más porque ya tenemos mucha hambre, hace muchísimo frío afuera y no, ni loca, voy a esperar una hora y media el primer plato que nos pedimos es este bagel de salmón ahumado, palta, aguacate, hojas verdes y mi favorito, yogur griego con chocolate oscuro, fresas y granola mis Penal, mi amor, calma, aguacate, olur, frío, luod, frío, luod, luod y luod, frío, luod. ¡Muy, luod. ¡Muy, luod, luod, luod y luod, luod Y aquí ya regresé a casita, no hay como estar en casa, de verdad, hacía muchísimo frío y había mucha gente que al final ni siquiera pude ir a una cafetería por ahí, todo estaba muy lleno. Y bueno, aquí aprovechando que estoy en casita con tiempo libre, les muestro por fin, por fin, mi receta que tanto me han pedido de yogur griego. De verdad, no se imaginan la cantidad de mensajes, de comentarios que me han dejado pidiendo mi receta de yogur griego. Yo siempre les he mostrado por mi Instagram, por aquí, por YouTube, por todos lados, que me encanta el yogur griego. Y sí, me he tardado bastante en compartirles, pero hoy sí o sí, sin duda, les muestro, les enseño cómo preparo mi yogur griego en casa. En verdad, es súper fácil, bastante sencillo, así que aquí va. Un litro de leche entera y 100 mililitros de yogur con cultivos probióticos. Primero calentamos la leche en la microondas por unos dos minutos hasta que quede tibia. Luego agregamos el yogur o también pueden usar otro tipo de probióticos y lo mezclamos muy bien. Yo lo hago en mi arrocera que también tiene función para preparar yogur, pero puedes hacerlo en una arrocera normal también. Simplemente tienes que dejarlo por unas 8 horas. Después de las 8 horas vas a encontrar que ya se convirtió en un yogur, pero en una textura así más líquida. Es como un yogur clásico, un yogur normal. Si te gusta así, puedes consumirlo así nada más, pero a mí personalmente me encanta el yogur súper espeso, así que lo que yo hago es colarlo. Lo dejo varias horas colando para quitarle todo el líquido del yogur y así me queda mi yogur espeso. Normalmente me gusta prepararlo un día antes para así ya tener mi yogur griego listo para el desayuno. Normalmente me gusta el desayuno. Normalmente me gusta el desayuno.